¿Ya? ¡O fin! ¡O fin! ¡O fin! ¡O fin! Hola amigos, soy Señora del mundo animal y hoy venimos con un unboxing de una tienda de mascotas que me ha hecho un regalo se llama Puppet Mascotas y aparte de mi regalo, sorpresitas para vosotros pero, primero vamos a la sección de los saludos ¿Sorpresitas para ellos? Sí, pero primero vamos a la sección de los saludos Ah, vale, vale, vale Hoy tengo que saludar a una chica que se llama igual que yo se llama Sonia también se llama Sonia Franco Torres que ya hace mucho tiempo en la vida Sí, sí, ya lleva mucho tiempo Sí, así que un fuerte abrazo para ti y mucho gusto que la saludará Bueno, pues vamos con un unboxing Digo sorpresitas para vosotros porque a partir de que publique este vídeo tenéis un 10% de descuento en las compras que hagáis en esta tienda Puppet Mascotas durante una semana Sí, pero tienes que poner el cupón Sí, tenéis que poner el cupón descuento Solia Mundo Animal en mayúsculas Y tendréis un 10% de descuento en las compras Depende, depende, depende lo que haya en la caja que no lo sabemos Hombre, ya veremos El regalito para mí El regalito para vosotros Hombre, el chico Edu que nos ha escrito para decirnos que nos regalaba eso parecía muy serio Yo creo que era algo bueno Claro, todo lo que sí Muchas gracias, tienda Puppet Mascotas Sí, sí Ahí, como lo hago yo esto Empezamos Vamos a ver qué hay aquí dentro Me encantan los regalitos No está mal, eh? Pero ya ves No es que tengas muchos No tengo muchos, pero... Pero los que tengo son buenos Eso sí Y este va con un regalito para vosotros también, eh? 10% de descuento Hombre, no está mal Tienen precio bastante bien Sí Ya está, medio abierto Tengo ganas de saber lo que es Vamos a ver... Vamos a ver si hay papelito ¿Es eso el regalo del papelito? Sí Vamos, ahí lo voy a traer a las gafas Esto es para perros Tapas gourmet Chicken snacks Y es una repollo con pavo Ah, es como una chuche, no? O algo? Sí, son chuches para los perritos A ver, a ver Para Thor, para Leina y para Brutus Ah, pues ahora cuando lo premien veremos ¿Dónde está Thor? Todo esto Está aquí detrás de mí Thor ¿Quieres tomar las chuches? Thor, comida Thor, ¿Quieres tomar las chuches? Dice que no Dice que no ¿Quieres tomar las chuches? Vamos a ver si te gustan Vamos a ver A Thor no le suelen gustar las chuches, eh? Eso también lo digo Está ahí arriba Leina, Leina, Leina Ya, Leina ya lo oído Thor, vine ¿Quieres una chuche? ¿Quieres una chuche? ¿Quieres una chuche? ¿Quieres una chuche? Se está comiendo ¿Se la ha llevado? ¿Se ha llevado? ¿Se ha llevado? A ver, ¿cómo son? No, de normal no solo le gustan las chuches, eh? A ver, déjalo ahí quieto que lo enfoque Bueno, sí, como muchas cosas, todo parece igual ¿No? Sí Muy bien, pues muchas gracias por los primeros regalitos Ahora me han salido y más hay Hombre, está bien, eh, pero yo te digo que a Thor yo lo he visto comiéndose hasta un limón Alfalfa Alfalfa De la marca Rivero Buena marca Oh, alfalfa Esta marca me la recomendaron ¿Es para las cobayas? Esto, alfalfa, esto es más para los conejos Ah, para conejos Para las cobayas no es muy buena la alfalfa ¿No? Pues está dibujada, ¿no? Una cobaya en el dibujito ese Sí, pero la alfalfa no está muy recomendada para cobayas Alimento indicado para conejos y roedores Pero yo creo que sobre todo para conejos Más que para cobayas Ah Y esto será, esto tampoco es para darlo así como Esto es para dárselo un poco así como chiches y eso Pues la alfalfa es muy buena incluso para las personas Sí Composición del alimento, alfalfa Bueno, pues muchas gracias Pero ahí detrás tienes un animalillo ¿Dónde? Allá detrás Ya está ya, Drikakuno Oh Qué pesado es Que quería salir en el vídeo todo el rato haciendo el chupacámara Bueno, aquí tenemos las balas Vamos a ver qué más tenemos Eh, pero ¿por qué no? Y la marca anterior también Deza Otra planta Ah, pues que la pruebe, la pruebe, Adrià Ya que está aquí, pruébala Que le echaremos a las cobayas, a los fervos y al hamster Lo probaremos Divero es muy buena marca, eh También lo digo ¡Feliz 2 Hombre, si les gusta, ya ves, si les va a gustar, claro que sí, está hecho de fresa, muy bueno. Y aquí tenemos, ah, el Alfa Pro de Kunipik, de esto sí que he oído hablar, son chuches para los roedores. Y lo vamos a preparar ahora con las guayitas, vamos a ver si les gusta. Ah, sí, 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 sí. Aquí está la luz. Vamos, a ver, si les gusta. Están ahí los dos comiendo. Vamos a probar. Ahí está. Ahora cuando se pasa, se están comiendo. ¿Qué quiere? ¿Están ahí los dos comiendo? ¿Están ahí los dos comiendo? Ah, mira, lo que estoy aquí dentro. Hola. Sí. Mira, el hamstercillo. Este se lo come todo. ¡Hala! Se lo ha llevado. Sí, se lo ha llevado. ¡Tenis! Sí, se lo ha llevado para dentro. Es que ve mucha gente aquí. Y dice, aquí hay muchos, no quiero. Toma, noquilla. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Que estás viendo a Óscar, eh? Estás viendo a Óscar ahí. Me voy. Noquilla. Toma. Es que son súper miedosas. Sí, son miedosas. Bueno, pues aquí tenemos otro de Alfa Pro de zanahoria. ¿También para cobayas y conejos? Sí, eso es para todos los equipos de los conejos, cobayas, hamster. No, no lo van a hacer. Ahora no. Si estábos que adelante, no quiero. Vaya hombre. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Cuántas cositas? De lata. Una lata para perros. Oh, esto ya se ve ahí y se va a encantar. Ay. A ver, a ver. Lata de comida para perros. ¿De kiwi? Eso les va a encantar, ya. Ya está, ya está lloviendo. Mira, pues. Mira. Ah, se ha cerrado, lo quiere, eh. Sí. Mira, mira, mira cómo lo huele. Mira cómo lo huele. ¿Lo quieres, Thor? Y a ver, pues este tiene kiwi. Sí. Y este tiene piña. Es pollo con piña. Y este... Pollo con kiwi. Y el ternero con kiwi. Vaya. Qué bueno, lo probaremos, ¿eh? Y ya os diré qué tal va. Pero ya os digo yo que... Hice otra cosa que le gustaría todo. ¿El qué? ¿El qué? O más chuches. ¿Más chuches? Más chuches para perritos. A ver, ¿eh? Ah, que son monodosis, ¿no? Sí. ¿Cortas una? Sí. Ah, cabrana. Son como lapaditas de esas para morder. Mira. ¿Eso dura la leina? Nada. Mira, la leina nada. La traga y ya está. Ya ves. Engulle como un pato. Tor, mire qué bueno. Tor. ¿Qué me va a hacer por aquí? ¡Una tijera! Ah, no, que sona. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tor. Este va a tener con RP. ¿Eso tiene RP? Ah, que ya lo compraste. Es una cosa que compras tú. Ah, ¿eso lo compras tú ya? Sí, esto lo compro RP una vez, para... de sumer más. Tanto para los conejos como para las coballas, para todo. Y ya lo tenía. Pues ya tienes más. Sí, bueno, ya tengo más. Gracias. Y va bien eso, ¿no? Sí. A ver si más hay por aquí. ¿Por qué? Hojas. Hojas de ribero. Ay, pues... ¿Cómo, no? ¿Hojas de ribero qué son? Pues hojas. Esto se echa un poquito en el pienso o en el... o en el... en el heleno. Y se lo comen. Para eso es un plenito, porque son snacks. Ah, le da más sabor, ¿no? Sí. Es como si le pusieras ketchup para las patatas, ¿no? Me gusta mucho, lo que pasa es que no pueden comer mucho de esto porque esto morda mucho, porque se morda mucho para ellos. ¿Sabes? Exacto. Entonces, esto es como chuches de vez en cuando. A ver, ¿la caja? Lo probaremos. La caja, la caja. A ver. La caja. Crackies. Para conejos, rodores y cracks. Lo probaremos, a ver. Esto es lo mismo, pero es de trozo. Y este es el mismo, pero eso, otra caja de hierba. Sí, de trozo. Ah, sí. ¿Y qué pone? A ver, verduras pone. Sí, pone lo mismo, pone lo mismo. Sí. Claro, son verduras deshidratadas. Lo probaremos también. Y aquí hay barritas, sticks para perros. Perdón. Más comida para perros. Perdón, perdón. Más comida para perros. Sí, más barritas, más. Pero son también snacks, ¿no? Sí, sí, claro. Estos son snacks. ¿Tor? De salmón. Salmón y... Es que no nos llevo las gafas. Y atún. Ah, pues muy bien. Estas cosas son caras, ¿eh? Son caras. Sí, sí, sí. Todas estas cosas son muy caras. Salmón y atún, Tor. ¿Lo tienes? No te interesa porque está cerrado. Tú sácalo y dale uno y verás. Por el chuche que tengo aquí. ¿La chuche? Sí, es que Tor no es muy de chuche. De físte té y por ti un 5.3. ¿Un 5? Pero si los escritores tienen un 10, ¿no? Sí, durante una semana. Oye, pero hay que aprovechar ahora. Ya sabéis que durante una semana todas las compras que hagáis en Popem Mascotas tenéis un 10% de descuento. Siempre y cuando pongáis Sonia Mundo Animal. Sí, en el cupón. Cuando vas a comprar, te pide el cupón pon Sonia Mundo Animal en mayúsculas. Sí. Claro. Pues ha llegado bastante rápido, ¿eh? Decían que lo enviaban y ha llegado. Sí, sí, pero en ayer ya ha llegado hoy. En un día. Ole. Ha llegado muy rápido. Sin tener que ser Prime ni nada. Como Amazon. Sí, sí, la verdad es que ha llegado súper rápido. Bueno, pues muchas gracias a Popem Mascotas. Sí, la verdad es que a mí me transmiten profesionalidad. Sí, sí. La verdad es que sí. Porque hablas con ellos, te contestan enseguida. La verdad es que... Sí, la verdad es que muy bien. Pasaba por WhatsApp, por correo y muy bien. Eso mola, ¿eh? Porque lo tienes ahí en el WhatsApp, le contestas y... Está guay. Esas tiendas que llamas por teléfono no te coge nadie y luego te puedes volver a llamar y excusas y eso, eso es un problema comprar ahí. Bueno, pues yo creo que... Yo creo que... Hasta este vídeo, aunque yo no te había dado a su tío, que me decía... No, no, usted es una tortuga. Sí, lo has dicho hoy. Bueno, pues vamos a enseñar la banda. Pues mira, va, para ti. Le decía que va al directo, pero... Pero bueno, sí, este fin de semana va a tener un directo, ¿eh? No sé, hay una encuesta, ¿eh? Creo que bien, creo que está diciendo todo el mundo que sí. aquí las tenemos, hoy no han comido aún les he hecho comida les encanta la comida de fondo, de los peces de fondo les encanta, a ver tengo el agua quiero comer, quiero comer tengo el agua para hacer cambio ya ves para los lejos, comida de fondo las cinturas son las las tortugas, claro si, pero espirra eso y aquí tenemos que sacar el volcán ese que siempre está ahí tirado al robo sí, tenemos que sacarlo de ahí el volcán, la lucha aquella ah, el oxigenador no está en marcha no sé por qué ah y este también se ha parado ya tarde ya, sin embargo el aparato se está seccionando sí se me olvidó de esto el otro día sí vamos a tener algo de lo que pasa ahí más vaina porque como estoy trabajando y eso pues cuando vengo ya no tengo ganas de nada bueno, pues ahí están estas cubitas un momento ya me toca ir poniendo calentadores porque ya están los acuarios bajando de temperatura ya tengo aquí este preparado que se lo voy a poner ahí al beta se me ha caído el termómetro se me están cayendo los termómetros hay unos digitales que están muy bien ¿alguien sabe algún truco para que no caigan los termómetros? hay uno digital que se pega por fuera y se pone una sonda dentro ya se me está cayendo bueno pues voy a ponerle ahora dentro de un ratito se lo pongo porque está creo que está a 22 grados entonces ya va queriendo tener más calorcito y estos están ahora en la gloria están más fresquitos bueno pues yo creo que hasta en este vídeo así que nos despedimos ya muchas gracias con mascotas por esto suscribiros a cada uno bueno ya sabéis darle like suscribiros si no nos dais y dejaros comentarios adiós y acordaros del descenso y no la vas a pagar de dos de un beso hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!